hola que tal amigos les trae el tutorial de la canción necesito decirte de conjunto primavera ok la canción está en tonos de si bemol pero vamos a ocupar un capo en el traste 1 para tocar en la escala de la ok así que todo es a partir del capo traste 1 2 3 4 y sería la ok empezamos así ok está sencilla el requinto está sencilla la canción empezamos así cuerda 2 traste 2 después subimos cuerda 3 traste 4 2 4 2 y nos vamos a la cuerda 4 traste 4 y hacemos como un bend después 4 5 y deslizamos al 5 7 tocamos 5 7 4 5 y 2 3 así y después vamos con esto sería cuerda 2 perdón cuerda 3 traste 2 después al aire cuerda 2 traste 2 3 2 y repetimos otra de lo mismo y después cambiamos a lo que sería esto que sería cuerda 3 traste 2 cuerda 2 al aire después traste 5 3 y 2 después hacemos esto sería 5 7 2 veces y 4 5 después repetimos 3 veces lo que sería esta escalita ok sería 5 7 7 9 9 10 y 11 12 perdón 10 12 sería así y terminamos aquí en el traste y terminamos aquí en el traste sería el 10 y 11 sería el 10 y 11 perdón 9 y 10 que me cuatrapeo con este pedo bueno y después hacemos esto para terminar 5 7 9 10 y 7 9 despacito quedaría así ok y ahí empezaríamos este con los acordes este con los acordes empezaría bueno usaríamos una sucesión que consta de la pa sostenido menor re y mi 7 ok y pues yo la forma más sencilla que veo de tocar esta canción sería así como tipo arpegiada que sería por ejemplo en el tono de la sería cuerda 4 3 2 y 4 o sea 4 golpes 4 3 2 4 en estos acordes que son con la tónica en la quinta cuerda sería quinta 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 cuarta tercera y quinta quinta cuarta tercera y quinta ok sería así ok y volvería a empezar todo la ventaja de esta canción es que toda la canción va con esta sucesión que sería la pa sostenido menor re y mi 7 así que empezamos en la cariño necesito aquí entramos en mi 7 necesito decirte otra vez la que mi que mi mundo es muy triste que te he perdido ya no se vive que extraño o mirar mirar la sonrisa y todas esas escurricias que me diste una con el corajazo Ok, va toda la canción así Ok, repetimos los primeros versos Cariño, despacio Necesito decirte Que mi mundo es muy triste Desde que te he perdido Ya no sé vivir Qué extraño Mirando sonrisas Y todas esas caricias Que le diste a mi amor Con el corazón Y ahora vamos con el coro Igual sería Necesito decirte La misma sucesión No sé si igual le quieran cambiar Como que un poquito el rasgueo Para hacerlo un poco diferente Para no ser tan monótono Yo les recomiendo nada más así hacia abajo Tres veces Como hacer un muteado al final Y pues sería la misma sucesión Ok Yo lo voy a hacer con este rasgueo La primera parte y la segunda Para que vean la diferencia Ok Por si lo quieren aplicar Necesito decirte Que no voy a olvidar Que te fuiste Que solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que no voy a olvidar Esperando Por si existe La posibilidad De volver Ya sabes Y volvemos Con el siguiente verso Porque ahí otra vez Empezaré el requinto Y el siguiente verso Es lo mismo Me diste Un adiós Que me duele No hay nada Que me consuele Vivaste contigo Mi felicidad Necesito Necesito decirte Que no voy a olvidar Que no voy a olvidar Ok Sería espacio Me diste Un adiós Que me duele No hay nada Que me consuele Te llevaste conmigo Mi felicidad Necesito decirte No voy a olvidar Que solo soy de ti Para ti Necesito decirte Que no estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes Ya sabes Donde estoy Oh si Mi amor Si pudiera Regresar contigo Ven No tardes Yo te amo No te olvido Ven Oh si Mi amor Aquí te esperaré 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 Y pues sería toda la canción Ok Nada más cuando va hablando Pues ahí Vamos a hacerlo Un poquito más despacio Para que lo traten De seguir De seguir Dice Mi amor Ok Terminamos en Ya sabes Donde estoy Oh si Mi amor Aquí te esperaré Oh si Mi amor Si pudiera Regresar contigo Ven No tardes Yo te amo No te olvido Ven Oh si Mi amor Aquí te esperaré Aquí te esperaré Y bueno pues sería todo el tutorial Espero que les sirva Que les haya gustado Y por favor suscríbanse Y comenten que otras canciones Les gustaría que subiera Y muchas gracias